¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas. El día de hoy, como les prometí, vamos a hacerle la méndiga revancha a la Fruit Cocktail. O mejor dicho, la revancha a la méndiga Fruit Cocktail. Ahora sí le voy a posar al máximo, ya no vamos a hacer reto de la escalera ni nada. Ahora sí vengo con coraje y dispuesto a ganarle. Así que vamos a darle, amigos, 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 deseenme suerte. Crucen los dedos, vamos a ver si ahora sí le podemos ganar. No sé si se fijaron, pero ahora le eché nada más $1,200 pesos. Le eché menos de lo que le echo normalmente. Así que está más complicado, pero ya con esos $1,200 que le eché, ya son $2,000 pesos que le apostamos hoy. Porque hace rato le puse $800, más lo de ahorita, pues ya es bastante. Y es que estoy viendo que no está queriendo dar premios grandes, así que... Poquito miedo me da, poquito miedo me da. Uy, ahí me lo dio al doble, excelente, porque hasta el momento le estábamos perdiendo todos. Ya me quedan nada más $570 pesos. Y si no me da premios en estos momentos, podemos perderlo todo ahora mismo. Se nos puede ir todo... Ve nomás todas las manzanas que está dando. Normalmente no dan puras manzanas, pero... Normalmente casi no da manzanas, de hecho, pero hoy... Hoy es el día de la manzana. Ay, voy a tratar de doblar esta porque ya nada más me quedan $300 pesos. Y la terminamos perdiendo. Ya le perdimos $900 pesos en un minuto. $900 pesos en un minuto. Ay, ay, quédate, quédate. Ay, gracias a Dios, amigos. Primer premio grande y nos acaba de salvar la vida. Si lo hubiera doblado, nos hubiéramos llevado a una muy buena feria ahí porque nos hubiera regalado un tiro más. Pero era la única oportunidad que tenía de seguir jugando. Y si la perdía, pues ya hubiera perdido. Así que no lo iba a intentar. Ahí está, otros $600 pesos. Venga. Venga, amigos. Ya llevamos dos de $600. Uy, ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Lo que nos faltaba. Vamos a llevarnos un barecito. Uy, va a ser el de acá. Va a ser el de $100, amigos. Ahora sí, más que nunca, dejen su like porque hoy sí nos llevamos la victoria. Ya saben, amigos. Los días que le ganemos, todos vayan dejando su like. Si perdí, les dejo que me den un dislike. Pero como le estamos ganando, vayan dejando su like porque hoy nos vamos con ganancia. Ven nomás. Y aparte nos llevamos... Vamos a doblarlo. Vamos a doblarlo. Ay, no. No se crean. Lo hubiera doblado. Ay, no. No, 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 no. Perdón, amigos. Me emocioné. Me sentí con tanta suerte y me emocioné muchísimo, pero... No lo voy a volver a hacer, se los prometo. Recupérame, recupérame mis $600. Ya no los voy a doblar, te lo juro. Ah, pero ahí andas de bravito. Ahí andas de bravito. Yo puedo, yo puedo. No pudiste. Perdiste $600, pesotes. Venga, no pasa nada, amigos. Ahorita lo recuperamos. Teníamos $3,600 pesos. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Hoy le hemos jugado $2,000, así que tenemos $940 de ganancia. Si veo que ya no me da premios... Igual me retiro, igual no. No lo sé. No me dan ganas de retirarme porque... Porque me hubiera retirado hace rato, pero no lo hice. Simplemente no voy a decir nada. Voy a seguir jugando porque siempre solo termino arruinando lo más de lo que... Pues es que claro, ¿cómo te va a dar premios si te acaba de dar un bar de 100? ¿Cómo piensas que te va a soltar algo más? Por lo menos vamos a ver si nos llevamos alguna fresita. Nos recuperamos, aunque sea unos $2,500. Que preferiría mis $3,600 que tenía. Ojalá volver en el tiempo, amigos. Ojalá poder volver en el tiempo y decir, Víctor, no juegues más. Retírate. Retírate que vas a perderlo todo. Pero no, amigos. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. No quiten el like. No quiten el like que dejaron, amigos. Porque ahorita... Confíen en mí. Confíen en mí, amigos. No quiten ese like porque ahorita lo voy a recuperar, se los prometo. Ahí está. Nos llevamos por lo menos uno de $300 ahí. Tenemos $1,440 más $600 que nos va a dar este tiro. ¡Ay! Casi me lo daba. Casi me lo daba. Venga, amigos. Sí se puede. Todavía no está todo perdido. Así que confíen en mí, por favor. Confíen en mí. Ay, confíen en mí porque yo estoy perdiendo la confianza. Yo sí estoy perdiendo la confianza. Le eché $1,200. Ya teníamos $3,600 de ganancia. Y tengo los $1,200 que le eché. Ay, no puede ser como desperdicias un bar de $3,000 tan tontamente. Estoy muy enojado conmigo, amigos. Se los juro que estoy muy, muy enojado conmigo. O sea, casi siempre hago esto. No, 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 no. Y ve, ya no me quiere dar ninguno de $600. Ay, no. Modo triste. Modo en silencio porque soy modo triste, ¿eh? No te lo puedo creer. Amigos, me está dando puros de $60. Me está dando puros premios de $60. Fresita. Uy, ahí está. Nos llevamos una fresita. Ojalá que me dé los grandes. Y ni siquiera así le ganamos porque con los grandes recupero $1,800. Ahí está, amigos. Por lo menos recuperamos $1,800. Tenemos $10 pesos de ganancia. Ven nada más. $10 pesos de ganancia porque ya les dije. Hoy le he apostado $2,000. Tenemos $10 pesos de ganancia. Pero no es suficiente. No es suficiente. Yo vengo a perderlo todo. Claro que sí. No se crean, amigos. No vengo a perderlo, pero... Tengo la ilusión de que me vuelva a salir otro premio más o menos. No te pido... No te voy a pedir otro bar de $100 porque yo sé que no me lo vas a dar. Aunque puede ser que sí. Pero dame un premisito más. Dame un premisito más. Otra fresita. Otra fresita de premios medianos. Con eso me conformo. Ay, 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 amigos. Ya tenía $2,000 otra vez. Tengo $1,050. Pero yo confío en que nos va a salir algo. Yo tengo fe en que nos va a salir algo bueno. Ya tiene rato que no suelta los de $600. Ya tiene rato que no suelta los de $600. Y eso me está jodiendo bastante. Eso hace que me baje los créditos súper rápido. Ve, los de $600 no los quiere soltar. Los de $600 se los está guardando. Pues por lo menos sí me está dando de $300. Pero los chidos no. Ese de $300 en el próximo a tirada que haga se me va. Así que no me sirve de mucho. ¿Fresa? No, con fresa sí se adelantó un buen. Hija de su máquina. Hoy está complicada, ¿eh, amigos? Hoy está... Hoy está complicadita. A ver, vamos a ver si podemos doblar ese. Hasta las de $60 las voy a perder. No, amigos. Hoy ando, pero sí, con una suerte. Increíble. Este podría ser el último tiro. Último tiro. Dedos cruzados, amigos. Todos dedos cruzados. Le damos la bendición con los dedos cruzados. Todavía que está haciendo un fríasazo. Vengo a jugar. No, me va a dar uno de $60. Me va a dar uno de $60. Vamos a tratar de doblar porque si lo gano, tengo un tiro más. ¡Oh, y ahí está! Ahí está, ahí está. ¿Será que con ese tiro nos recuperaremos? Venga, amigos. Ayúdenme, amigos. Déjenme suerte. Crucen los dedos. Hagan sus rezos. Denme su bendición. Un tiro más. No nos salió un bar, pero... Todo puede pasar. Bueno, por lo menos ahí me soltó los $300 para un tiro más. Sin tener que arriesgarme a doblar. No, pero ahí ya me va a dar $60. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo $150. Pues me la voy a jugar a arriesgar. Me la voy a jugar a doblarlo. Me equivoqué ahí. Perdóneme, discúlpeme. Perdóneme, discúlpeme. Vamos otra vez a la izquierda, amigos. No, va a salir derecha. Estoy seguro de que va a salir derecha. Me quedan $90. Chinga su. Le voy a apostar... Nada más a los medianos, amigos. Si nos sale una fresita, podemos seguir jugando. Si nos sale un mediano, pues también. Pero... Seguramente va a salir una manzana. Dame el de arriba, dame el... No, hija de su madre. Y ya lo voy a perder todo ahí. Hija de su madre. Se lo llevó todo, amigos. Teníamos muy buena ganancia. Nos soltó un bar de $100. Pero... Como siempre, terminamos perdiendo todo. Hija de su madre. Ni modo, amigos. Mañana volveremos con la revancha. A ver si nos podemos recuperar. Porque el día de hoy sí está muy complicada. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, pues dejen su like. O dejen su dislike. Como ustedes quieran. Y nos vemos en el próximo video. Bye.